Por otro lado, ya la compañía que ganó justamente los dos campos licitados en la fase 1 de la ronda 2 estableció que será para principios de 2016 cuando comiencen ya las primeras perforaciones de los pozos petroleros que finalmente, o bueno de las áreas en donde estarán los pozos petroleros que finalmente ganó. En 2016 se perforarán los primeros pozos petroleros en los dos bloques que ganaron el consorcio integrado por las empresas Sierra Oil & Gas, Talos y Premier Oil. Esta última de origen británico informó que durante el próximo año adquirirán, evaluarán y reprocesarán la información sísmica 3D disponible hasta el momento y al cierre de 2016 esperan perforar el primer pozo, detalló la empresa en un comunicado. El consorcio ganó dos de los 14 bloques disponibles en las primeras licitaciones de la ronda 1 bajo contratos de producción compartida. No obstante, las empresas aún no firman el contrato porque están en proceso la validación de las garantías corporativas y de seriedad en la inversión que deberán presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Según las bases de licitación del concurso, si las garantías son suficientes, se les adjudicará el contrato, de lo contrario se les descalificaría y la empresa que quedó en segundo lugar en cada bloque podría seguir el mismo proceso para ser adjudicada. Es una proporción de inversión dentro del consorcio. Talos Energía, de origen estadounidense, tiene el 45% de la participación en la sociedad y será la firma operadora. Sierra Oil & Gas, empresa mexicana, tiene una proporción similar, mientras que Premier participa en el restante 10%. Premier puede elegir si participa en el programa de perforación con una participación de hasta el 25%, aseguró la firma. En cuanto a Talos, este será el primer proyecto petrolero que tenga fuera de Estados Unidos, pues actualmente la empresa solo tiene operaciones en el lado estadounidense del Golfo de México. Informó Jonathan Monterra Song. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.